Hola, esto es Interesante. Aquí podrás encontrar vídeos interesantes, sorprendentes y formativos sobre negocios, innovación, creatividad y startups. Y es que un científico británico ha encontrado la forma de almacenar datos dentro de ADN. ¿Habías oído hablar de robots líquidos? Bubble Deck se utiliza para reducir hasta en un 35% el hormigón necesario en las construcciones. Lo mejor es apagar el fuego con sonido. Pero, ¿sabías que también hay impresión en 4D? Y es que han logrado crear unos altavoces que son tan finos como una lámina de papel.